y qué tal chicos yo soy cáceres play si hay un nuevo vídeo un nuevo vídeo de que mi gente bella de parches no mentira gente de free fire y bueno chicos en esta ocasión vamos a estar hablando vamos a estar hablando de un tema que me parece a mí que hace mucho tiempo debí haber traído al canal y muchos me dirán cáceres pero te vas a contradecir si tú mismo nos has dicho que la habilidad es importante que hay que ser muy rápido que hay que cambiar de alma que hay que dar tiro fantasma que hay que subir mira que hay que hacer todas estas cosas raras que hace todo el mundo y chicos yo no les voy yo no le estoy restando import bueno realmente si le estoy restando importancia lo que le estoy diciendo es que no es lo más importante en este juego no es lo más importante en este juego el hecho de saber levantar mira el hecho de hacer tiro fantasma derecho de hacer cosas extrañas y por qué se los estoy diciendo porque mucha gente tiene el cerebro lavado y tiene esa como ese miedo de que si no dan cabeza prefieren no hacer kill de que hay que se me va a dar mi porcentaje a la cabeza que se me baja mi cade eso no es lo más importante de este juego chicos la habilidad no es lo más importante y ustedes están preguntando bueno cáceres y si eso no es lo más importante si ya nos están diciendo que sí que no es lo más importante que es para ti lo más importante que es lo que tú nos dices que es lo más importante y tranquilos que a continuación vamos a hablar de eso les voy a decir exactamente qué es lo más importante de este juego si ustedes quieren mejorar realmente pero antes antes de comenzar con el vídeo ya ustedes lo saben si yo lo sé también si todos lo sabemos pregunta técnica quiero que vayan allá abajo a los comentarios y si pudieran colocarle un porcentaje a su habilidad en qué porcentaje de habilidad se encuentran ahora mismo así siendo siendo muy muy sinceros con ustedes mismos y siendo sinceros conmigo porque los voy a estar leyendo a todos y les voy a estar dando corazón a los que sientan de que de verdad están siendo sinceros si hay alguien que siente que está en su 100% tampoco lo voy a juzgar solamente les pido que sean muy sinceros con ustedes mismos quiero que me dejen esos porcentajes de habilidad en las que ustedes sienten que se encuentran yo ahora mismo chicos les voy a ser sincero siendo que me encuentro en un 70 75 por ciento porque si aunque esté jugando a muy buen nivel siento que todavía me faltan muchas cosas por mejorar siento que todavía hace falta mucho y bueno chicos si ustedes también sienten lo mismo porque seguramente por eso están en este vídeo a continuación voy a despejar todas sus dudas y les voy a decir más que la habilidad que es lo más importante de este juego vamos a comenzar con la primera cosa que me parece a mí que es muy muy importante y es la toma de decisiones chicos esto es supremamente mucho más importante que tener habilidad dentro del juego y por qué se lo estoy diciendo porque básicamente este juego gira en torno a las decisiones que tomes a saber en qué momento moverte cuándo moverte si es más recomendable irte por un lugar o irte por el otro y eso solamente hay dos cosas que te pueden ayudar a que aprendas a mejorar tu toma de decisiones la primera es la experiencia la experiencia chicos es algo que eso eso vean realmente no hay un no hay una receta secreta que yo les diga no hagan esto y ya ustedes sabrán cuál es la mejor decisión para cada juego pero si hay algo que les puedo mejorar que les puedo aconsejar para mejorar y es que miren cómo juegan jugadores profesionales miren cómo se mueven equipos competitivos miren cómo juegan veteranos cómo juegan gente de mucho nivel y veteranos veteranos cuando digo veteranos hablo de verdaderos veteranos porque vean conozco a muchos jugadores y de hecho hay un youtuber que es antronix que ustedes lo ven y ustedes no lo ven que haciendo tiros fantasmas no lo ven y que haciendo cosas raras así que hacen otros youtubers que cancelando animaciones de tiros de en fin muchas cosas así que hacen ahora ustedes ven que él es un jugador veterano en todo el sentido de la palabra porque antronix sabe en qué momento moverse de dónde a dónde debe moverse cuándo moverse en qué momento debe rusher en qué momento debe aguantar más bien detrás de una pared esto es lo que realmente la veteranía saber tomar decisiones es mucho más importante que moverse rápido y moverse con habilidad porque vean si yo creo una sala personalizada yo tengo paredes infinitas yo tengo de todo infinito entonces pues es mucho más fácil realmente adquirir habilidad de esta manera pero adquirir habilidad ya en el juego como tal donde a veces no tenemos paredes y tenemos que usar una estructura para cubrirnos donde a veces tenemos que idearnos una estrategia para avanzar en un campo abierto con solamente una o dos paredes esto es realmente el juego real chicos esto es realmente lo que da experiencia pero estar en una sala hud personalizada y tú levantar mira ya sentirse muy pro porque levantamos mira o hacemos un tirito fantasma realmente no es importante o sea eso realmente no te da habilidad y quiero que todos lo sepan y quiero que sepan realmente eso bueno chicos otra cosa que les voy a decir que es más importante que me tener habilidad individual y no le voy a restar peso a la habilidad individual desempeño individual pero algo que les voy a decir que es muy importante es el juego en equipo yo no sé si a ustedes les ha pasado y bien eso me ha pasado mucho 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 me ha pasado y sé que a grandes equipos les ha pasado y de hecho en estos días me estaba mirando me estaba mirando un directo de xavi baker donde él estaba narrando era 320 versus nameles le dieron no voy a decir que una paliza pero si destrozaron horrible al 320 entonces al final steven luego fui a ver el directo de steven y steven decía algo que me parece supremamente importante chicos y que dije a eso le voy a sacar un vídeo aparte y me parece que es fundamental porque es algo que todos deben saber y es que vean el 320 ahora mismo tiene estrellas tiene bueno realmente no sé los nombres específicos de las personas que tiene solo recuerdo a dianita este mexicano a compares y a steven de esos de esos son los que recuerdo ahorita pero sé que hay muchas más estrellas y es un equipo que tiene jugadores que tienen un desempeño individual enorme increíble pero no han sabido jugar en equipo entonces llegan equipos donde no hay tantas estrellas pero si hay jugadores que saben integrarse que se conocen que saben jugar muy bien en equipo como son el námeres y los destrozan y pasa eso chicos que es más importante jugar como una célula que es más importante jugar como una sola unidad moverse juntos y coordinarse de manera tan perfecta como lo ha hecho el námeres últimamente es mucho más importante eso que tener un equipo lleno de estrellas que tener un equipo lleno de jugadores muy buenos y que no sepan jugar en equipo entonces a esto es a lo que voy que es mucho más importante que la habilidad y esta es este es el ejemplo el ejemplo más claro y tangible que les puedo darle el día de hoy para que se den cuenta que no vengo aquí a venderles humo y a decirles que que no es importante la habilidad si es importante pero cuando la mezclamos con otras cualidades que nos da el juego en ese momento es donde nos hacemos realmente jugadores completos otra cosa que les voy a decir chicos y se relaciona mucho mucho con la toma de decisiones son los momentos para disparar y es algo en lo que muchos equipos están fallando a nivel profesional y es el momento para disparar aunque a veces puede llevarte una o dos kills bueno realmente la mayoría de veces te llevas una sola kill o baja uno solo porque el equipo le alcanza a colocar pared rápidamente aunque eso suceda chicos hay momentos en los que no es preciso y no es bueno disparar porque o tiene gente arriba de ti o tienes más gente bordeando te o vienes contra zona no te beneficia la zona en fin hay momentos de o sea vean les voy a decir algo les voy a decir algo para que quede más clara la idea no juguemos como animales no juguemos a que si vemos un enemigo y le disparamos y ya o sea antes de dispararle un enemigo piénsensela dos veces porque si el enemigo tiene cobertura o está en una garita y ustedes están a campo abierto de nada les va a servir hacerle unos disparos de 20 60 cuando el enemigo tiene todas las de ganar cuando el enemigo tiene altura entonces les voy a hacer o sea chicos quiero que se lleven eso a la memoria al menos que se lleven eso solamente aprendan a disparar aprendan a reconocer los momentos en los que es preciso disparar en lo que es conveniente disparar jueguen siempre con esa mentalidad de bueno si disparo ahora no estoy en zona pero el enemigo si tiene zona me va a acribillar o si lo alcanzo a matar voy a tener que gastar 4 o 5 paredes avanzando y no es worth no es rentable bueno chicos algo que también les voy a decir es que jueguen para mejorar y aprender no jueguen por no jueguen por solamente subir puntos o por por el orgullo de hay mira soy buen jugador no jueguen para mejorar y para aprender no se frustren si pierden puntos si hay momentos en los que tienen que dejar de jugar porque ya perdieron 34 partidas que a todos nos pasa créanme que a todos nos pasa a mí me pasa a cualquier persona le pasa que ya uno tiene tres partidas en las que lo mataron cayendo y ya definitivamente siente que no quiere jugar más dejen de jugar tómense un descanso sepan conozcanse ustedes mismos y bueno chicos a veces es más importante dejar un aquil o dejar escapar un enemigo o saber librarse una situación con tal de sobrevivir hay momentos en los que estamos digamos bajamos a alguien de una escuadra y nos vamos de frente nada más porque bajamos un enemigo nos terminan bajando y nuestra escuadra por venir a levantarnos los terminan bajando solamente entonces cuánto fueron cuatro personas por una sola persona y a veces a la otra persona le alcanzan a levantar entonces bueno chicos de esto se trata el hecho de estas son las cosas que me parecen a mí mucho más importantes que que tener habilidad que moverse rápido que colocar pared rápido estas son cosas mucho más importantes que eso y todos la deben saber si quieren mejorar realmente bueno chicos ya saben que la mejor paga que me pueden dejar por todo lo que les acabo de decir el día de hoy es un like y suscribirse a este canal en el que siempre traigo trato de traerles contenido de este tipo al que ustedes puedan mejorar que ustedes puedan aprovechar y bueno chicos no siendo más nada hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado espero pongan en práctica todo lo que les estoy diciendo en este vídeo y bueno chicos nada chao chao gracias por quedarse hasta el final los los amo bye